En la Palabra de Dios, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pedro dice que en los cristianos hay esperanza, hay una esperanza en nosotros. Dice el apóstol Pedro, dice en versículo 15 de capítulo 3, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el domingo pasado empezamos un estudio de esta esperanza que hay en nosotros, pero desde la perspectiva primero de los que luchan a veces con no tener o pensar que no tienen esperanza, es decir, los que luchan con ansiedad y depresión, ansiedad y depresión, con el propósito, la meta de hablar de la esperanza como la resolución, como la medicina que necesitamos. Pero primero estamos describiendo más o menos la enfermedad y después el remedio. Entonces el domingo pasado hablamos acerca de dos cosas. En primer lugar, para repasar, hablamos acerca de cómo nosotros, siendo seres humanos, Dios nos hizo con un cuerpo y una alma. El hombre tiene cuerpo y tiene alma. Y cada uno tiene problemas o enfermedades o dificultades. Y es importante distinguir o hacer distinciones entre problemas del alma y problemas del cuerpo. Y a veces encontramos que las palabras que usamos, el vocabulario que usamos para describir estos problemas del alma y estos problemas del cuerpo, a veces son las mismas palabras que describen diferentes enfermedades o diferentes problemas. Entonces hay que distinguir entre una ansiedad que es más del cuerpo o una depresión que es más del cuerpo y una ansiedad que es más del corazón o más del alma y una depresión que es más del alma. Un ejemplo para repasar. Hay varias mujeres que después de dar a luz, experimentan lo que se llama la depresión posparto. ¿Qué es esto? Significa que unas mujeres, después de dar a luz, sienten una alegría profunda y se sienten tan aliviadas y están gozando de cada segundo de estar con su bebé. Es un tiempo de regocijo. Y para otras mujeres, después de dar a luz, su cuerpo no está recuperándose tan rápidamente. Su cuerpo está cambiando. Las mujeres saben, los hombres no. Las mujeres saben que el cuerpo de la mujer cambia mucho y rápidamente durante el embarazo y después de dar a luz, el cuerpo está pasando por cambios y cambios y cambios que son gigantes. Y unas mujeres no recuperan tan rápidamente y entonces no tienen los mismos sentimientos. Y a veces, en lugar de sentir alegría después de dar a luz, hay mujeres que luchan con una depresión después de dar a luz. Y si tú hablas a esta mujer y le preguntas, ¿por qué no tienes este gozo de haber dado a luz a tu bebé? ¿No amas a tu bebé? ¿No estás alegre de tener un nuevo niño o nueva niña? Esta mujer dirá, Yo sí amo mucho a mi niño. Amo mucho a mi hija o a mi hijo. Pero su cuerpo está cambiando tanto que ella no puede procesar o no puede sentir ciertas cosas. Y se llama depresión. Ella no está triste que tiene un bebé. Su cuerpo está simplemente procesando todos los cambios del embarazo y del parto. Entonces, ella, si tú le dices, Ama a tu bebé. Sonríe. No te das cuenta de que no es un problema de su corazón. No es un problema de su alma. No es que no ama a su bebé. Es que su cuerpo está ajustándose, recuperándose, cambiando rápidamente. Y ella necesita tiempo. Y en unas semanas o meses, o no sé, depende. Ella sí normalmente llegará, alcanzará a esta alegría de tener su hijo, tener su hija. Pero en las semanas o los meses entre el parto y alcanzar esta alegría, no es que ella odiaba a su bebé o que no amaba a su bebé. Era algo del cuerpo. Depresión posparto es más del cuerpo que del alma. Esto es solamente para ilustrar otra vez el principio o la idea de la distinción entre el cuerpo y el alma. Pero a veces, no a veces, siempre es importante distinguir. Distinguir. La segunda cosa que hicimos en el sermón del domingo pasado fue empezar a hablar de trampas en que nos caemos cuando hablamos de la ansiedad y la depresión y cómo evitar esas trampas. Y este sermón continúa con estas trampas que debemos evitar. Siete más. Ya hablamos de cuatro el domingo pasado. Este sermón habla de siete trampas que debemos evitar pensando en la ansiedad y la depresión. Y habrá más en otros sermones, más contenido, más cosas para decir. Entonces, hermanos, consideren conmigo siete cosas que son trampas que debemos evitar cuando pensamos acerca de la ansiedad y la depresión en el cuerpo y en el alma. Durante el sermón estamos hablando acerca de las dos cosas. Ansiedad y depresión en el cuerpo. Ansiedad y depresión en el alma. Y distinguiendo los dos, pero hablando de los dos. Número uno. Número uno. Hijos sin guía. Hijos sin guía. El domingo pasado dije que frecuentemente cuando la gente habla acerca de la ansiedad y la depresión dijimos que hay conflictos entre generaciones. Cuando hablamos de la ansiedad y la depresión es común que haya conflictos entre las diferentes generaciones. Las generaciones mayores y menores. ¿Por qué es? Dijimos el domingo pasado porque los jóvenes usan las mismas palabras pero a veces quieren decir diferentes cosas. Entonces, las dos generaciones no se entienden porque usan las mismas palabras con diferentes significados. Otra razón, otra razón que explica el conflicto entre las generaciones es hijos sin guía. ¿A qué me refiero? Hay una ironía muy extraña en mi opinión. una ironía cuando las generaciones mayores critican a las generaciones menores y la ironía es que los padres critican a los hijos pero son los padres de los hijos. Es decir, ¿quién crió a estos hijos? Tú estás criticando lo que tú has creado o criado. Es una ironía. Oh, los jóvenes de esta generación ustedes son los padres de esta generación. ¿Quién tiene la culpa? Los padres tienen que darse cuenta tienen que despertarse y reconocer y admitir nosotros tenemos una porción de la culpa por los pecados o las debilidades o los problemas de la generación menor o las generaciones menores. Nunca es 100% la culpa de esta persona y esta persona. Es una mezcla, ¿no? Pero las generaciones mayores tienen una gran porción de la culpa cuando hablamos acerca de la depresión y la ansiedad. Imaginen un pastelero que hace muchos pasteles y luego dice Ah, esos pasteles son horribles. Oh, los pasteles de hoy son horribles. Nosotros diríamos Tú los hiciste. Son tus pasteles, pastelero. O un carpintero que hace diez sillas y dice Oh, esas sillas son Las sillas de hoy son horribles. Carpintero, tú los hiciste. Son tus sillas. Así también los padres que dicen Ah, los jóvenes de hoy son tus hijos. Tú los criaste o la verdad es que no los criaste. Son hijos sin guía. Hijos que no fueron criados. Los proverbios de las escrituras tienen muchas advertencias acerca de qué sucederá si los padres son negligentes en instrucción y corrección y disciplina para sus hijos. Los proverbios repiten muchas veces las advertencias a los padres si son negligentes para instruir, corregir y disciplinar a sus hijos. Entonces, los hijos o los padres que tienen hijos que no pueden controlarse a sí mismos y que son arrogantes, ¿quién tiene tiene la culpa? Los padres tienen una... Los hijos son culpables por sus propios pecados, pero la razón por la cual son así es en gran parte debido a los padres. Las generaciones que luchan para hacer cosas básicas y se sienten abrumados por casi por la nada. Tengo tanta ansiedad. ¿Por qué? Y no saben por qué. ¿No tienen por qué? Para muchos de ellos la negligencia de sus padres por muchos años es una causa directa de sus luchas de hoy. Entonces, es necesario enseñar a nuestros hijos las habilidades básicas que necesitan para vivir. A veces nosotros pensamos, ah, cuando tienen esta edad o cuando van a salir para la universidad, entonces les enseñaré tales cosas. No, será demasiado tarde. Y entonces están en la universidad con ansiedad y depresión porque de repente han entrado en la vida real. Y por 18 años fueron entretenidos pero no no criados. Entonces, muchas cosas parecen difíciles y no son tan difíciles. cuando yo era joven, cuando yo era teenager, mi mamá me diría, Samuel, quiero que prepares algo para la cena o, y yo quería instrucciones muy claras y directas. Yo quiero que me diga exactamente qué debo hacer y cuánto y todo eso porque para mí yo necesité estas cosas, instrucciones claras porque en mi mente era casi imposible y no puedo hacerlo si no tengo todas las instrucciones y con las instrucciones yo sí pude hacerlo pero cuando uno madura, se madura más, uno se da cuenta de que estas cosas no eran tan difíciles. Pero lo bueno es que sí tuve instrucciones y pude hacerlo. para muchas personas si no no hacían estas cosas en su juventud ahora están teniendo las luchas de la juventud en su en su mayoría en su edad sí en su mayoría entonces las luchas que el joven debe enfrentar en su en su juventud ahora se enfrenta a esos esos obstáculos en su mayoría y por eso vemos tantos adultos que no saben cómo ser adultos y quién tiene la culpa la generación joven la generación menor no los padres que no guiaron y no criaron a esos hijos es necesario enseñarles habilidades básicas para la vida y para que ellos aprendan que con un poquito de esfuerzo sí se puede no es tan difícil preparar comida limpiar la casa arreglar cosas en la casa muchas muchas de estas cosas parecen imposibles pero no lo son no lo son por por años yo pensé yo no puedo arreglar nada en mi casa pero con dos minutos en youtube si se puede no es tan difícil pero si piensan que no pueden porque nadie les ha enseñado quien tiene la culpa nosotros una gran porción también es importante el punto es que muchos jóvenes tienen ansiedad y depresión en su mayoría porque no recibieron instrucción básica en su juventud entonces si la generación mayor dice ¿por qué es que los jóvenes de hoy tienen tanta ansiedad y depresión una de las causas siempre hay muchas causas pero una de las causas puede ser y en muchos casos es que eran hijos sin guía no fueron criados es necesario entonces corregir y disciplinar a los niños la corrección es una forma negativa de la instrucción no hagas es haz en otra forma hay momentos en que nuestros niños nos dicen cómo se sienten o cómo o qué piensan y debemos escuchar debemos escuchar a sus sentimientos y escuchar a sus pensamientos pero también los padres a veces deben decir al niño no debes sentir así no debes pensar así debemos a veces sí escuchar pero también confrontar sus sentimientos y pensamientos para que ellos en su juventud empiecen a aprender cómo corregir sus propios sentimientos y propios pensamientos no debo pensar así no debo sentir así pero si los padres no corrigen a los niños durante su juventud llegarán a la mayoría a su mayoría sin sin saber cómo corregirse a sí mismos no debo pensar así o si no están acostumbrados a ser corregidos en su mayoría cuando otros quieren corregirles van a van a rechazar la corrección entonces corregir y disciplinar debe ser una parte de criar a los niños y guiar a los niños y los niños que no han sido corregidos y disciplinados cuando llegarán a su mayoría tendrán ansiedad y depresión porque no saben cómo controlar sus propios sentimientos y pensamientos y debemos nosotros decir a los jóvenes es nuestra culpa en gran parte es necesario y vamos a pasar más tiempo en punto uno que muchos de los otros ¿qué debemos hacer? debemos quitarles el chupón esos niños que ya son adultos tienen un chupón y ¿cuál es? la pantalla la pantalla el teléfono la tableta esto quizás no aplica a ustedes porque ya tienen nietos o bisnietos pero obviamente voy a hablar de esto en inglés después y alcanzará a muchas personas muchos muchos jóvenes o adultos jóvenes están luchando para enfrentar a la realidad porque una gran porción de la realidad que han experimentado durante su juventud fue mediada por pantalla es decir que ellos han sido expuestos a una realidad virtual por muchos años y en esas pantallas en el teléfono o la tableta el iPad todo lo que uno todo lo que ves ha sido diseñado y controlado para entretener y agradecer a la persona mirando la pantalla y si tú has pasado mucho de tu juventud mirando una realidad diseñada para agradecerte todo todo perfecto todo así como debe ser todos los sonidos todo lo que ves todo lo que oyes todo diseñado y controlado por artistas y cosas todo una realidad virtual si esto ha sido la mayoría quizás no la mayoría pero una gran porción de lo que tú has visto en tu juventud y luego entras en la vida real la vida real es brutal brutal como responderás con ansiedad y depresión porque no sabes como procesar o reaccionar a las los hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé cosas horribles y aún las cosas no tan horribles pero difíciles y tristemente tantos padres tantos padres sus hijos son hijos sin guía pero son hijos con pantalla con el chupón y muchos padres dependen mucho de los teléfonos y las tabletas para apaciguar a los niños y qué sucede cuando quitas el chupón entonces el niño tiene que mirar y experimentar una realidad mucho mucho menos interesante mucho menos mucho más difícil una realidad que amenaza y exige y y no tiene misericordia ni entretiene y para los padres esto puede ser difícil oír y será más difícil deshacer pero es necesario que los padres quiten de sus niños los teléfonos y las tabletas y es necesario que los niños aprendan a sentarse calmad calmadamente si calmadamente y contentamente y piensen en esto si en los primeros pasos del desarrollo de un niño y el desarrollo de su autocontrol si en estos primeros pasos que son sentarse calmamente y contentamente si nosotros saltamos este paso completamente por usar teléfonos y tabletas porque es que los jóvenes no pueden sentarse calmamente y contentamente porque hemos saltado este paso no los hemos y quien tiene la culpa esto es el propósito los niños los niños los niños no nosotros que no los hemos guiado no los hemos criado los niños no pueden criarse a sí mismos pero muchos padres son negligentes en esto porque los niños son tan fascinados por la pantalla la verdad es que cuando nosotros decimos esos niños no pueden sentarse somos el pastelero criticando a nuestros propios pasteles o el carpintero criticando a nuestras propias sillas si piensas pensé que este sermón es acerca de la ansiedad y la depresión lo es si es muchas generaciones menores son tienen ansiedad física y depresión porque no han sido guiados por sus padres para entrar en la vida real no han aprendido habilidades básicas no han aprendido autocontrol no han aprendido comunicación básica y sus perspectivas y sus sentimientos no han sido instruidos o corregidos como responderán entonces esos niños a las responsabilidades básicas de la vida y las dificultades más brutales en esta vida ellos van a ellos las generaciones jóvenes o menores van a van a ver a una vida doméstica como mucho menos interesante que las pantallas no hay gozo en hacer comida no hay gozo en una casa limpia hay gozo en la pantalla hay gozo en youtube hay gozo en todo este entretenimiento y tristemente el mundo les dará toda oportunidad para enredarse y vivir siempre en una realidad virtual y hermanos nosotros tenemos que decir mucha de la culpa es de nosotros y las generaciones mayores por mucho por un tiempo éramos ignorantes de los efectos de la tecnología sobre nuestros niños así como todos antes fumaban cigarrillos o cigarettes cigarrillos y ahora sabemos esto es muy malo para su salud un cigarro de vez en cuando está bien pero los cigarrillos todos los días todo el día esto destruye a uno pero antes todos lo hacían pues las pantallas son así no causan cáncer pero causan un cáncer diferente y ahora los padres no tienen excusa ahora no hay excusa para los padres las pantallas los niños necesitan padres no pantallas y mucha de la ansiedad y la depresión de la generación menor es porque han tenido pantallas y no padres en la generación mayor estamos hablando en general generalidades pero todos nosotros sabemos hay mucha verdad en estas generalidades no así es es una trampa que debemos evitar y son trampas porque uno puede quedarse en esa trampa para siempre y muchos padres lo hacen segundo porque es que muchas personas luchan con ansiedad y depresión en el cuerpo y alma otra razón siempre hay diferentes causas y no quiero decir que cada causa aplica a cada caso pero es una de las causas que contribuye a la depresión y la ansiedad amigos que no son amigos o que no son amigos verdaderos que quiero decir para algunas personas luchan para escapar la ansiedad y la depresión en parte por las personas alrededor de aquella persona su comunidad o su grupo social un amigo verdadero te dirá la verdad aun si no te gusta aun si no quieres oír la verdad tu amigo fiel y verdadero es el amigo que dice es así o no es así y necesitamos amigos que nos ayudan que nos ayudan para salir de la dificultad proverbios 27 5 al 6 son versículos que yo he usado mucho en mis sermones mejores reprensión manifiesta que amor oculto fieles fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece noten el que ama tu amigo hace algo que causa dolor en tu vida las heridas del que ama las heridas no son cosas malas esto no significa que amigos verdaderos se abusan y quedan amigos permanecen amigos eso no es lo que enseña lo que enseña es el amigo verdadero te dice no hagas eso es malo para ti estás en pecado o estás destruyendo tu cuerpo etc esto quizás hace daño al corazón es una herida no quiero oír esto es como castigar au me duele pero el amigo fiel está dispuesto a herirte y el proverbio dice es fiel es fiel cuando hace esto pero tu enemigo el que aborrece te besa oh externamente como parece besos afección todo positivo pero la la realidad es que te aborrece el amigo verdadero está dispuesto a decir despierta te no exactamente así pero me entienden externamente parece au stop it pero la realidad es que es fidelidad amistad verdadera en las redes sociales hay hay comunidades en las redes sociales y hay una porción de las redes sociales que sobre todo se enfoca en las mujeres que hablan mucho acerca de la salud mental mental health la salud mental eso está bien es importante es algo que hemos estado aprendiendo más y más acerca de la salud mental bueno pero una trampa en estas comunidades o en esto es que hay personas que entran en estas comunidades y las comunidades no son comunidades que ayudan a las mujeres a crecer y madurarse y salir de su ansiedad y depresión sin embargo esas comunidades afirman y aplauden y quizás no intencionadamente pero efectivamente atrapan a las mujeres en la ansiedad y depresión ¿por qué? porque siempre están hablando acerca de esto y permanece en la mente y también porque si uno está siempre en una comunidad que te dice oh pobrecito oh pobrecito todos los días por tu ansiedad y depresión esto te va a sentir cómodo y protegido de tal manera que nunca sales nunca sales de la ansiedad y depresión porque esa comunidad te besa esa comunidad te besa cuando a veces es una mezcla es un balance a veces lo que necesitas es después de un tiempo de un tiempo un amigo que te dice ok es tiempo para para crecer para salir de esto vamos vamos let's go juntos estoy contigo vamos en lugar de siempre oh pobrecito con besos pobrecito con besos un amigo verdadero un amigo fiel ve ok ok ha llegado el momento es necesario salir de esto vamos esas comunidades promueven una un egoísmo en que el individuo solamente piensa acerca de sí mismo mi ansiedad mi depresión mi ansiedad mi depresión y la comunidad está reforzando esa perspectiva su vida está centrada en sí mismo necesitamos amigos verdaderos que 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 escuchan y podemos decirles me siento ansioso o me siento deprimido y nos lo siento mucho lo siento mucho y tienen simpatía tienen misericordia nos ayudan pero necesitamos amigos que también nos dirán ok vamos ok vamos juntos estoy contigo vamos a salir de esto vamos a escapar de esta ansiedad y depresión voy a ayudarte en lugar de siempre besos siempre besos siempre besos como encontramos este balance no es fácil pero un amigo verdadero o un esposo o un familiar tenemos paciencia para ayudarles el punto es porque es que tantas personas se mantienen o permanecen en ansiedad y depresión una de las causas son comunidades que no les ayudan a salir sino que les atrapan no no intencionadamente pero efectivamente en efecto número tres no sé si vamos a siempre es un es un es un debate porque lo que no predico también debo no debo predicar en inglés entonces vamos a ver no quiero apurarnos ok vamos a cubrir creo tres puntos de los siete número tres miserias incesantes miserias incesantes es obvio que la miseria incesante causa y provoca ansiedad y depresión pero a qué me refiero los peligros de las pantallas no son solamente para niños son para todos nosotros y nosotros necesitamos ser recordados de que las redes sociales y las noticias en el televisor y los artículos en el internet todo esto es diseñado para atraer nuestra atención y mantener nuestra atención y retener nuestra atención son diseñados para para mantener tus ojos en la pantalla las 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 redes sociales las noticias en el televisor los artículos en el internet todos quieren mantener tus ojos en la pantalla porque entonces ellos pueden ganar dinero por los los advertisements pero cuando los ojos están fijados a la pantalla que es que estamos transmitiendo al cerebro al alma y el cuerpo que es que es que mantiene nuestros ojos en la pantalla son desastres violencia cosas escandalosas miedo peligro miseria las noticias es un es un negocio y ellos quieren transmitir a ustedes desastre y depresión es lo que están es así esto es las redes sociales y las noticias en el televisor y ellos echan desastre cosas escandalosas homicidios muertes terremotos muchas cosas y nosotros quiero tragar todo esto hermanos si tú me dices pero pastor esto es esto es la vida real sí pero no necesitas saber todo de todo el mundo sí yo quiero saber acerca de las cosas en mi comunidad donde vivo yo había dos carros fueron robados anoche en la mirada yo quiero saber esto me impacta me afecta pero yo sé que miles de personas mueren todos los días en el mundo quizás más que miles no sé pero yo no necesito saber las circunstancias y los detalles de cada uno de ellos el corazón no puede sostener todo esto proverbios veinte doce veinte cinco dice la congoja en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra lo alegra hay cosas que abaten al corazón y que es que transmitimos por medio de las pantallas al corazón corazón hoy la dieta será congoja 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 transmitido por el teléfono o el televisor y luego pensamos ¿por qué es que luchamos tanto con ansiedad y depresión? puede que estemos tragando ansiedad y depresión todos los días por medio de las pantallas ¿me entienden? ¿me hago entender? ¿es esto la única causa? no pero es una causa es una causa ¿qué sucede? cuando no escuchamos buenas palabras la buena palabra lo alegra si no escuchamos buenas palabras sino solamente malas noticias no es tan complicado eso no es matemáticas avanzadas la congoja en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra lo alegra entonces si el hombre no escucha a las palabras buenas sino solamente la congoja su corazón será abatido y nuestras pantallas la tableta el teléfono el televisor no están su propósito no es animarnos ni es alegrarnos es mantener los ojos fijados en la pantalla entonces uno tiene que controlar lo que ve o cuánto etc si si estás mirando las noticias y piensas esto me hace sentir ansioso apágalo no es necesario mirarlo pero quiero saber qué sucede no 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 escapa es una trampa huye de la trampa si no son las noticias de tu comunidad por qué por qué beber por qué comer por qué recibir estas cosas no es necesario y encontrarás o verás que habiendo quitado causas de ansiedad y depresión desaparecen los efectos sin causa no hay efecto y esto es una de las causas podemos nosotros entonces podemos ayudarnos a enfocar la mente el corazón esto es lo que yo tengo que hacer para mi familia estas son mis responsabilidades y yo voy a enfocarme en todo el estrés y todas las dificultades y los obstáculos de mi vida y basta cada día su propio mal y basta cada persona su propio mal ¿verdad? entonces ¿cómo puedo yo manejar todo mi estrés y mis responsabilidades si las pantallas me están siempre transmitiendo el estrés y los problemas de todo el mundo? Otra vez es como los cigarrillos antes no sabíamos el peligro pero ahora estamos despertándonos de oh en el pasado las noticias fueron más para informar ahora son para entretener es un negocio antes las noticias duraron una dos horas ahora todo el día todos los días entonces uno puede sentarse y mirar a las noticias las noticias todo el día no lo hagas no es necesario apaga el televisor sal de la casa y camina y ahora estás viendo la naturaleza el sol y los árboles y los pájaros y las montañas y la nieve ahora el alma es refrescado en lugar de malas noticias malas noticias si la generación mayor piensa ¿por qué son tan diferentes los jóvenes o las cosas? eso es una de las razones miserias incesantes ¿quién puede ¿quién puede escuchar a malas noticias todo el día sin sentir mal? la congoja en el corazón del hombre lo abate mas la buena palabra lo alegra y ¿saben qué? para nosotros para los cristianos esto ¿cómo decirlo? yo tengo simpatía ¿cómo dirías I feel bad for them? me siento mal por el ok bueno me siento mal por los que no tienen iglesia nosotros por lo menos tenemos seis días de estrés y malas noticias pero un día cada semana de buenas noticias debemos debemos recordar el evangelio todos los días pero a veces no somos así pero cada domingo Dios nos ha dado un día de reposo y nos ha mandado a congregarnos y Dios nos ha dicho escucha a mis palabras y come mi comida ¿y qué nos dice la palabra de Dios? ¿y qué nos dice la cena del Señor? Dios nos dice tus pecados te son perdonados en la sangre de Jesucristo entonces el cristiano sale de la iglesia y dice hay alegría en mi corazón hay alegría mis pecados me son perdonados pero me siento mal por los incrédulos y los que no asistan a la iglesia que siete días de miseria siete días de miseria siete días de miseria ¿y qué tienen para qué tienen para quitar su mente de esto? el fútbol nada más el fútbol y si su equipo no gana entonces hay más miseria no es una es una broma pero no es una broma tiene que entretenerse tienen alcohol y marihuana y cosas que que quitan la mente de la realidad pero nosotros tenemos el evangelio tenemos una esperanza y la iglesia y el domingo y la cena del Señor y la palabra de Dios todo esto es lo que Dios nos ha dado para ayudarnos a perseverar en un mundo tan difícil tan brutal para nosotros las miserias no son incesantes y podemos evitar ciertas miserias por apagar las pantallas pero sabemos que todos los domingos y no es necesario solamente los domingos pero tenemos por lo menos todos los domingos las buenas noticias las buenas noticias de la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo y esto nos ayuda no solamente nos ayuda nos salva nos rescata para que nosotros no no nos hundamos en el diluvio de las miserias de este mundo entonces hermanos mi plan era hablar de siete puntos hemos cubierto tres entonces nos queda cuatro para otro sermón y tendré que hacer lo mismo en inglés después pero gracias al Señor que nos ha dado buenas noticias en el medio de tantas malas noticias amén oremos